La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. La muerte rondaba en aquel ambiente de luto generado por el deceso de la madre de Alex Berger hace más de 30 años. María, sola en una habitación y contagiada de tristeza por el duelo de dos semanas, resolvió que era tiempo de escribirle a su hijo una carta para que él a leyera una vez que ella se hubiese ido, ya que lo lógico, generacionalmente hablando, era que María se despidiese de este mundo primero que él. Inspirada por la carta que su madre le había dejado escrita en su oficio parvo, María escribió estas líneas a su hijo en un estado de profunda espiritualidad y amor, o como ella así lo define desde otro plano, en un estado segundo, desde el alma de una madre a su hijo tan, tan querido. Mamanina me dejó, antes de partir definitivamente, un pensamiento muy corto que yo nunca olvidé. No estés triste cuando yo me vaya. La muerte no es nada. Yo he pasado solamente a la pieza de junto. Yo soy yo. Tú eres tú. Lo que hemos sido el uno para el otro, lo seremos siempre. Dame el nombre que siempre me has dado. Habla de mí como siempre lo hiciste. Repito, no seas triste. Ríe como lo hacíamos juntos. Reza por mí. Sonríe. Siempre estaré contigo. Que mi nombre sea pronunciado como siempre. Alegre. La vida significa todo lo que siempre ha significado. El hilo no se ha roto. ¿Por qué seré yo lejos de tu pensamiento simplemente porque estoy lejos de tu vista? Yo te espero. Yo no estaré muy lejos. Justo del otro lado del camino. Y, ¿sabes? Tengo el sentimiento que nos veremos alguna vez. No estés triste, Quique, mi hijo tan, tan querido.